¿Qué? I'm recording. Échese. No. Venga acá. Siéntese. Échese. De la vuelta, mío. De la vuelta. Eso, papi. Good boy. Siéntese. La mano derecha. Eso. Muy bien. La mano izquierda. No. La mano izquierda. Good boy. Mío. Pide. Eso, papi. Good boy. Mío. Hable. Hable, papi. Hable. 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 Hable, papi. Hable. Hable. Eso. Muy bien.